Es un gusto para mí una vez más estar aquí con ustedes en el Diplomado Internacional La Otra Política. El día de hoy tenemos una sesión extraordinaria con dos grandes intelectuales y académicos que no sólo han contribuido de forma teórica a los movimientos emancipadores de América Latina, sino que también han buscado contribuir de manera práctica. Y el día de hoy están con nosotros, estoy hablando del doctor Enrique Duce y el doctor Álvaro García Linera. El día de hoy tendremos un diálogo que hablará, que se titula El sentido de la segunda ola popular progresista en América Latina. Haré una pequeña reseña curricular de estos grandes académicos que, bueno, está de más decir que no necesitan presentación ninguno de los dos. Sin embargo, bueno, por cuestiones de protocolo lo haremos. El doctor Álvaro Marcelo García Linera nació en Cochabamba, Bolivia, el 19 de octubre de 1962. Es el actual vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y miembro del Partido Movimiento al Socialismo. Recibió educación primaria en el Colegio Don Bosco de Cochabamba y el dominio sabio de la paz y secundaria en San Agustín de Cochabamba. Se formó como matemático en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, entre los años de 1981 y 1985. Estudió sociología posteriormente durante su permanencia en la cárcel de San Pedro, en la Ciudad de La Paz. El funcionario y expresionario boliviano ha desarrollado una extensa tarea intelectual en el ámbito de las ciencias sociales, con destacados aportes en disciplinas como sociología, política y economía, con una preocupación central, comprender y poner en cuestión la situación de los oprimidos de su país. Se destacan en los considerados de la resolución que lo extingue. Es además docente en las carreras de Sociología, Ciencias de la Comunicación y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Maestría en Sociología en la misma universidad y maestría en Filosofía y Ciencias Políticas de la CIDES-UMSA. Y bueno, el doctor Enrique Dussel no necesita más presentación, pero también por cuestiones de protocolo lo haremos. Es fundador de la Filosofía de la Liberación, nace el 24 de diciembre de 1934 en el pueblo de La Paz, Mendoza, Argentina. Exiliado en México desde 1975. Es profesor emérito de la UAMS-Tapalapa y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Y ha recibido doctorados honoris causa por las universidades de Prejugorje, Suiza, San Andrés, La Paz, Bolivia, Buenos Aires, Argentina, Santo Tomás de Aquino, Bogotá, entre otras. Es rector interino en el 2013 a 2014 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. Y miembro de la Academia de Ciencias y Artes de Massachusetts. Actualmente es el secretario nacional de Educación, Formación y Capacitación Política del Movimiento de Recuperación Nacional Morena. Y bueno, sin más por el momento, yo los dejo con esta gran presentación y adelante. Espero que la disfrute. Estamos aquí ahora en México con García Linera, que nos está visitando. El ex vicepresidente de Bolivia, compañero de gobierno de nada menos que Evo Morales. Y pasando por aquí, habíamos pensado de que pudiéramos cerrar este curso de la otra política que estamos proyectando los viernes de 6 a 8. Hoy le quiero proponer a García Linera un tema. Y que, para decirlo rápido, sería el destino de la segunda ola de gobiernos populares, de izquierda, progresistas. Ya no podemos hablar de socialismo ni algunas otras denominaciones que decíamos al fin del siglo XX. Porque vamos teniendo experiencias que nos exigen bien saber y denominar qué es lo que está pasando. Y entonces, la primera ola no incluye la primera ola a la revolución cubana, ni tampoco la sandinista, ni la democracia socialista chilena, sino más bien en el año 99, con la subida del movimiento bolivariano de Hugo Chávez. Y se fue extendiendo en toda América Latina. Y de pronto tuvimos a Lula en Brasil, a Kirchner en Argentina, al gobierno paraguayo, a Chile, también en Ecuador a nuestro gran compañero de presidente. Y, en fin, una primera ola de gobiernos populares, progresistas, de izquierda. Pero vino una contraola. Macri en Argentina es el colmo de esa primera contraola bolsarano en Brasil. Y también en Chile cambian las cosas. Colombia es un verdadero portaavión de Estados Unidos contra la revolución bolivariana venezolana. Era una primera ola de derecha que algunos pensaban que había terminado la experiencia de los gobiernos populares de izquierda progresista. Y de pronto se produce la elección del 18 en México, con Andrés López Obrador, y sobre todo en Bolivia hicieron que durara solo año el golpe y volvió el MAS al poder. Y también en Argentina volvió la izquierda y también hubo el movimiento constitucional en Chile. Y ahora, de pronto, Honduras tiene un gobierno contrarrevolucionario después del golpe que dieron contra el esposo, la actual electa presidenta. En Perú vuelve la izquierda, aunque sea de manera todavía muy frágil, pero es un camino y se vislumbra la posibilidad de Lula en las próximas elecciones brasileñas. Estamos ante una segunda ola progresista. Esto es lo que le quiero preguntar a García Linera. ¿Cómo ve este presente y el próximo futuro? De uno, dos, tres, cuatro años próximos dentro de la visión más larga de lo que yo llamo la segunda emancipación, que sería lograr que la comunidad de los estados latinoamericanos y del Caribe lograran igualdad con Estados Unidos y entonces dejáramos de ser el patio trasero. Eso viene más lejano. Pero ahora es la estabilización de la izquierda. ¿Qué piensas sobre esta segunda ola? Sería el tema del diálogo de hoy. Profesor, muchas gracias por la invitación y es un honor, un placer estar contigo y con las personas que nos ven en este curso. Como muy bien dices, el siglo XXI latinoamericano se inicia de la mano de grandes transformaciones políticas y sociales que dieron lugar a esta primera oleada, esta primera ola de gobiernos de izquierda y progresistas que cambiaron la sociedad latinoamericana y nuestra relación con el mundo. Claro, hubo voces críticas que decían se trata de un ciclo y ese ciclo iba a morir. Nació, se estabilizó y ahora hay que esperar el fin del ciclo progresista. Y Tatsotu, como la estructura teleológica fatalista de la historia que preasignaba el destino de lo que pasaba en América Latina a partir de un imaginario de que esto se iba a acabar. Y resulta que si bien hay una controleada conservadora que recupera el poder para la derecha en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia a través de un golpe de Estado, en Argentina, luego vino, como bien dices tú, una segunda oleada, una segunda oleada por el ciclo. Y esta lectura de la acción colectiva por oleadas es una lectura que la recuperamos de Marx. Marx estudió la revolución de 1848 en Europa bajo el concepto de oleada. La revolución se mueve por oleada, no por ciclo. Y en América Latina, nuevamente, después de este intermedio conservador, una nueva oleada, la segunda ola, como dice tú, de gobiernos progresistas, que, a diferencia de lo que pasó en la primera ola, tiene un correlato mundial. Hay también una oleada rosa en Europa. El PSOE y Podemos en España, el PSOE, hacia los socialdemócratas en Alemania, en Noruega, en Suecia, en Estados Unidos, un gobierno de Biden que ya no es Trump. Hay un mundo que se está moviendo un poco al influjo de lo que pasó en América Latina. y, si bien hay similitudes entre la primera ola, 2000-2015, y la segunda ola, 2018, que se inicia en México, luego Argentina, luego Bolivia, luego Perú, luego Honduras, y ojalá Chile, y ojalá Brasil, si bien hay similitudes de que hay unas fuerzas de izquierda con la capacidad de cosas públicas, de proponer transformaciones sociales, justicia social, procesos de igualdad, hay diferentes, hay diferentes entre la primera y la segunda ola, o sea, la primera y la segunda ola. Y esto va a definir un poco la temporalidad de la segunda ola. La primera diferencia que anoto yo, profesor, es la segunda ola no viene de la mano de grandes movilizaciones sociales. La primera ola estuvo enmarcada en grandes movilizaciones sociales, casi insurreccional en el continente. La segunda ola no. La segunda ola emerge de una evidentemente una rebelión electoral, porque hay una rebelión popular mediante el voto contra el sistema corrupto, conservador, neoliberal, pero no es fruto de grandes movilizaciones sociales, a excepción de Chile y de Colombia. Veremos qué pasa en Colombia y qué pasa en Chile, pero el resto de los gobiernos, México, Honduras, Bolivia, Argentina, Perú, no son hijos de una gran movilización social, sí de una gran sublevación electoral para recuperar el poder y defender derechos. Es una primera diferencia de la primera ola y eso va a marcar la segunda. La primera ola tuvo liderazgos carismáticos, la segunda ola no la tiene o no es su característica, es más fragmentado, es más parcial. El liderazgo carismático es una relación efervescente, directa, entre el gran vida, rupturista, con la base social y su característica es rompe con todo lo anterior. En tiempos de crisis hay que romper, no hay como una cierta tolerancia con las viejas estructuras, sino el líder carismático viene a romper, viene a inaugurar una nueva era y en la segunda ola los líderes son más administrativos, líderes más atemperados. La tercera diferencia entre la primera y la segunda ola es que la primera ola dejó, provocó una gran derrota, no solamente electoral y política, sino una derrota moral a las fuerzas conservadoras, que tardaron mucho en entender lo que estaba pasando. En la segunda ola ganó. En la segunda ola tienes a una derecha que rápidamente se ha refuerzo de su derrota electoral. Y está en la calle, está en los medios, está en la acción política, erosionando y enfrentando a los líderes y a los gobiernos populares y progresistas. no sé en México pero en el continente es una derecha que se ha repuesto a la derrota rápidamente pero que se ha encostrado, se ha radicalizado. Es una derecha dura, es casi extrema de a diferencia de lo que pasaba en la antes donde el neoliberalismo se presentaba al mundo como el fin de la historia. No hay nada más, hay que esperar de que todos lleguemos a culminar ese fin de la historia y por lo tanto era un proyecto universal, seductor en actual las actores fuerzas conservadoras en América Latina que hablan con un lenguaje vengativo, un lenguaje de escarniento, ya no ofrecen, amenazan, ya no convocan, insultan, o sea, ¿qué te ofrecen? Nuevamente privatizar, ya lo hicieron hace 20 años, libre mercado, ya lo hicieron hace 20 años, ya eso te dicen, son anti-statistas, es una especie de anarco-liberalismo, anti-statismo, anti-igualitarismo, anti-inmigración, anti-derechos de los pueblos, anti-derechos de las mujeres, es una derecha radicalizada y autoritaria, que, el caso de Bolivia muestra, está dispuesta a pasar por encima de la democracia con tal de preservar sus intereses, a diferencia de la derecha que combatimos en la primera ola donde democracia y liberalismo para ellos iba a punto, para esta derecha de hoy, de la segunda ola, democracia y liberalismo pueden ir separados, se ha roto el compromiso entre liberalismo y democracia, y entonces es una derecha que puede ser golpista, puede ser golpista, eso es también distinto a lo que pasó en la primera oleada, y, este, la pregunta es, ¿esta segunda oleada podrá ser de larga duración? la hipótesis que manejo, la hipótesis que manejo es que es incierto, es incierto, mientras que la primera oleada te permitió 15 años de estabilidad política, progresista, la segunda ola aún no tiene definido, si bien ha emergido tres fuerzas de izquierda, no sabemos si podrán irradiarse lo suficiente, no sabemos si tendrán la capacidad de superar los problemas que emergieron en la primera ola, la primera ola se propuso una serie de tareas, las cumplió, pero quedaron otras pendientes y emergieron debilidad, la segunda ola tiene que remontar debilidades de la primera ola, y eso es algo que se va a definir en la lucha, no está predefinido, y por eso yo me atrevería a calificar esta segunda ola de la profesor como que de victorias cortas y de derrotas cortas, un tiempo muy confuso, muy incierto, donde ni el liberalismo radicalizado y autoritario logra imponerse y donde el progresismo tampoco logra consolidarse, y entonces va a ser un escenario de idas y de venidas en un corto tiempo, una década muy compleja, podemos ganar y luego perder, y luego volver a recuperar el poder, y eso tiene que ver con que aún falta definir un nuevo modelo de desarrollo económico que le dé sostenibilidad al modelo de distribución de la riqueza que impuso el progresismo, lo que hizo el progresismo fue modificar la composición del uso del excedente económico en el continente, en el neoliberalismo eran los ricos todos, los pobres pocos, y el progresismo modificó esta composición, el excedente llegó a los pobres y hubo la emergencia de una nueva clase media, pero eso también requiere ahora un patrón de desarrollo progresivo de largo aliento, el primer progresismo no lo hizo, el primer progresismo modificó la distribución del excedente, pero no modificó la producción del excedente, que esta es ahora la nueva tarea de la segunda progresismo, y por eso yo propongo que el segundo progresismo para pugnar por la duración, por el largo aliento, tiene que trabajar en unas reformas, en unas transformaciones de segunda generación para que el progresismo sea de largo aliento. a estas interesantes y complejas y primeras, diría yo, reflexiones, porque no se ha todavía empezado a pensar en bloque en América Latina esta cuestión. Me gustaría agregar otros elementos. primero, el tema del claro tan traído y llevado un neoliberalismo que se agotó. O sea, si la derecha antes tenía por el pensamiento conservador una ortodoxia que más o menos cumplían con el apoyo de Estados Unidos, pero fracasó. Y entonces han quedado un tanto más desnudos de una propuesta teórica. En este momento el pensamiento conservador realmente está un tanto desorientado porque no sabe ahora qué proyecto imponer y sobre todo que Estados Unidos también, Biden, ha tenido que cambiar completamente el proyecto de Trump y ya no apoya tanto como apoyaba antes a la propia oposición a los gobiernos populares. entonces la derecha o la oposición a la primera hora se agotó pero como dices se está replanteando pero sin claridad sobre sus proyectos sino que también sobre la marcha lo que hace más bien es en bloque oponerse pero sin proponer algo en concreto a esto hay que agregar el impacto de la pandemia yo creo que la pandemia ha tenido influjo político pero también teórico teórico porque pensaba y era el dogma que todos aceptaban que en el mercado por la competencia Von Hayek el economista austríaco de Londres propone que en el mercado con la competencia se pueden llegar a todos los acuerdos es decir el estado se disminuye al mínimo el mercado se aumenta al máximo y la competencia es la manera de resolver todos los conflictos y claro la hipótesis utópica es una competencia perfecta lo que permite luchar contra todas las fuerzas monopólicas pero hasta un sindicato cuando pedí el aumento de un salario no era fruto de la competencia sino de la presión del sindicato y era un movimiento entonces monopólico que podía exigir la represión tenían un proyecto y una manera política de disminuir la importancia del estado y desestatizar la economía pasándola a manos de la propiedad privada al fracasar ese proyecto se quedan sin proyecto y entonces pasa lo que tú dices se van transformando en una derecha más tradicional pero al mismo tiempo más golpista porque no tienen objetivos sino en contra de la de la proyecto popular de izquierda que estaba construyendo una nueva realidad lo cual es una ventaja para pues la izquierda que tiene un proyecto cuidado a corto plazo y sin demasiada claridad pero tiene uno mientras que la oposición se ha disminuido y pienso en México que prácticamente ha desaparecido o es decir los partidos de oposición se han reunido todos y no han logrado siquiera llegar al 50% y no pueden tener ningún proyecto común porque tienen dentro de esa coalición una izquierda un centro y una derecha que les impide tener un proyecto con coherencia entonces el gobierno es mayoritario pero al mismo tiempo tiene una cierta coherencia con respecto a un proyecto que tiene más tiempo de realizarse porque la oposición está en un despiste completo y en América Latina la derecha fuera de los medios de comunicación y la posibilidad de pasar al gobierno no tiene nada que ofrecer interesante al pueblo entonces también está debilitada y vuelvo y tú lo has dicho y el cambio de Estados Unidos se va a acentuar ante el crecimiento de China porque Estados Unidos ya como decía Wallerstein que se nos ha ido hace poco viene anunciando la decadencia de Estados Unidos y de Europa que dependía de Estados Unidos y claro la emergencia de la China la China fue el único poder extraño que apoyó en la última reunión de los de la comunidad de los estados de América Latina y del Caribe y dio un gran apoyo a la comunidad latinoamericana y Estados Unidos ni envió representantes quiere decir que la China va a entrar a ser un factor muy importante de esta segunda ola y que va a dar la posibilidad tecnológica que antes estaba exclusivamente en manos de Estados Unidos para resumir la pandemia ha sido un golpe muy fuerte aún teórico porque ha demostrado la debilidad primero del monopolio de la industria de la alimentación de donde salió el virus de ha demostrado la debilidad del sistema sanitario en manos de los privados y no del Estado y entonces con estos dos principios la pandemia ha demostrado la importancia del Estado y de un Estado que proteja al pueblo y que ya pueda hasta ridiculizar la doctrina antes pues tenido por todos como verdadera de que si pasaba la riqueza a un grupo esta después filtraba la riqueza al pueblo lo que pasa que una vez que se concentra en pocas manos se va del país a los paraísos fiscales o Estados Unidos y nuestros países se empobrecen entonces las ortodoxias que tenían se han venido abajo y están un tanto despistados en cuanto a proyectos económicos sin capacidad de convocación al pueblo tienen en sus manos los medios para engañar a ese pueblo eso sí y habría que ver cómo superarlo en México yo creo que de una manera muy intuitiva pero sabia el hecho de que todas las mañanas temprano además en la hora de tal manera que cuando todo el mundo se despierta ya se sabe que el presidente dijo tal cosa y en el cual responden los ataques él solo para mucho de el efecto de los medios de comunicación es parte de un de una experiencia que tuve ya cuando fue jefe del del distrito federal y que ahora lo ha aplicado todo en la nación esto causa en la oposición un estado de estrés diría yo continuo porque el presidente les contesta de inmediato y les propone nuevas cosas a los cuales ellos ahora deben reaccionar y entonces es más bien los medios de comunicación en manos de los conservadores los que están siempre atrasados eso es una situación mexicana especial pero digo estas ideas todavía no he ido a nada porque hay que ir pensando para completar un poco lo que tú decías de que esta segunda ola sí puede ser corta o puede ser más larga yo creo que depende de que sea más larga también por la formación de los cuadros que no es tan fácil porque los hábitos de la política se mueven no a partir de ideologías sino de acuerdos y acuerdos con la oposición a la cual se le incorpora para ganar elecciones y entonces yo siempre he dicho un partido político tiene dos partes una maquinaria electoral y es una escuela también de política pero esa maquinaria electoral corre el peligro de tomar el poder en el partido y la parte de escuela de política perder importancia que es la que va a dar continuidad futura todo esto se mezcla un poco querría que continúes con tu exposición retomando tu idea profesor de las limitaciones del neoliberalismo y luego llegaría al tema de los cuadros sí durante 40 años en el mundo y en América Latina había cuatro ejes de organización de la economía del estado de la sociedad de la vida individual de la vida familiar y de la del horizonte predictivo de las personas hay que privatizar lo que es público porque el estado es paquidérmico y usa mal los recursos el libre mercado nos va a traer el bienestar la desregulación salarial va a dar libertad a los trabajadores para que elijan mejor sus opciones aunque te quede sin ningún derecho y el estado hay que empequeñecer eran cuatro recetas que se aplicaron en el mundo entero y fueron en cierta manera un orden cultural de la vida y uno adecuaba su vida como académico como vendedor de la calle como profesional y como transportista a esa lógica de la vida estos cuatro preceptos estos cuatro axiomas del neoliberalismo han comenzado a agotarse a cansarse están en un ocaso y la pandemia ha intensificado ese ocaso siguen aún presentes y pueden durar todavía varios años pero ¿qué ha sucedido en los últimos años? ¿ya comenzó con Biden? perdón comenzó con Trump y Biden a su modo ha continuado fronteras se levanten una frontera hasta el cielo contra los mexicanos guerras comerciales contra México contra Alemania contra China es decir proteccionismo entre la lógica del libre mercado que los decían abran sus fronteras porque eso los va a hacer el bienestar y productos baratos los norteamericanos comienzan a blindar tu frontera es decir comienzan a aplicar políticas proteccionistas le responden también Alemania de la misma manera se tiene que responder también México le salve un momento viene de la pandemia ¿quién salva a la gente? la lógica de ello será el mercado y si hubiera sido el mercado lo que hubieran dejado morir y el que tiene plata va a la gente y el que no tiene plata pues que se muera porque es la regla del mercado no o por miedo a una sublevación o por miedo a perder sus trabajadores todos los empresarios y con más razón el pueblo acude a su estado el estado que da sentido de inseguridad que pertenece a organizar vamos a atender las clínicas nos encerramos cuando sea necesario salimos a la calle cuando sea necesario compramos vacunas para darlas rápidamente el estado aparece como el gran sujeto que se da certidumbre en la vida ya no es el mercado pero además de eso agarra en el norte que Estados Unidos ha movilizado el 13% de su producto interno bruto ha imprimido dinero para repartir a la gente que se quedó sin trabajo para repartir a la gente que se quedó en su casa para entregar al empresario que no puede pagar la deuda incluso para que la bolsa de valores se dispare es nuevamente el estado el gran y que te dice hay que imprimir dinero el FMI que antes te imponía la disciplina estricta de cero déficit fiscal ahora te dice endeudate no hay de otra sigue endeudándote no te preocupes ha aparecido por la fuerza de los hechos otra vez el estado el estado como el gran planificador de la sociedad el gran protector de la sociedad pero eso tiene su costo cultural te decían el estado no sirve y luego ahora te dicen el estado te decían el libre mercado te va a tener bienestar ahora te dice no hay que proteger las fronteras y hay que encerrar hacer cadenas de producción locales y regionales porque ante una nueva pandemia depender de los mercados planetarizados puede ser que te dejen sin respiradores o sin sin recursos básicos para la producción los europeos de una manera amarga y patética se peleaban en su frontera quien se quedaba con las mascarillas que tuvimos con los respiradores los aladiles de la extinción de las fronteras eran los primeros en colocar fronteras y lo siguen hasta ahora la migración africana entonces eso profesor provoca una crisis cognitiva porque había cuatro axiomas de la vida no solamente para las érites políticas económicas para el ciudadano común organizamos nuestra vida sin forma eso y ahora te dicen todo lo contrario antes el estado es malo o el estado es bueno antes era de tu fiscal ahora endeudate antes no debe haber fronteras ahora coloca fronteras y protege tu mercado interno eso provoca un sismo es el tiempo de lo casco de la cultura mundial y emergent propuestas de igualdad papel del estado como el gran distribuidor importancia de las cadenas locales y nacionales para darle seguridad en cosas estratégicas a un país hay varios hay proyectos en marcha se acabó la hegemonía absoluta fin de la historia del neoliberalismo la historia ha recomenzado hay divergencia y esto justamente es este ocaso el que lleva a la derecha profesor a una actitud enfurecida ¿cómo? porque no necesitas ser rabioso y enfurecido cuando no tienes oponentes cuando eres de la hegemonía absoluta te vuelves rabioso cuando se erosiona tu poder se erosiona tu capacidad de convencimiento te vuelves rabioso y eso está pasando con la derecha y es peligroso si bien en México no hay una derecha fuerte ojo en América Latina no la había en la primera oleada pero para la segunda se fortaleció ocupa las calles modifica la frontera de lo que es desilio y no desilio así desilio no insultar a los indígenas no era no era políticamente correcto hoy a ser y decir indios salvajes se ha convertido en un bien público un valor público es una derecha más autoritaria más racista y más peligroso ¿por qué se vuelve la derecha? porque ha perdido la humanidad porque está en su momento ya de eclipse en su momento de declive de declive histórico y esto va a generar más incertidumbre porque tienes una derecha en ocaso y autoritaria y atrincherada se crea banderada de una cruzada contra los comunistas los populistas de los indígenas liderados creen que están en una cruzada en Bolivia profesor aún con introduzarse gobernante con 55% del electorado la victoria electoral el 2019 y hace un mes clases medias tradicional que no soportan el empoderamiento de los indígenas el ascenso del indígena popular se van a los cuarteles se inundan y rezan a los militares para que den un golpe de Estado clases medias tradicionales que no pueden compartir privilegios con una nueva clase media emergente popular indígena se encostra se izquierda se racializa y se vuelve intolerante es un caso extremo pero ojo en esos casos extremos pueden convertirse en casos generalizados en el resto del continente entonces decía un el ocaso de una cultura social económica política neoliberal y la emergencia del progresismo que lleva que lleva a una disputa de élites una disputa de bloques sociales una disputa de proyectos sociales y económicos ninguno de ellos con la suficiente fuerza de impunencia y cuando no se impone ninguno hay intercambio se incrementa la intercambio a este momento tan caótico le he denominado tiempo desquiciado tiempo liminal que es sabes lo que ya no funciona bien pero no sabes que va a funcionar sabes que algo se está acabando pero no sabes bien que viene y es un tiempo en que la flecha del tiempo se ha quebrado el horizonte predictivo de las personas es la capacidad de eslabonar que son los actos cotidianos en el tiempo el compañero que nos está filmando está planificando planifica su vida de trabajar ahorrar casarse mandar al hijo al colegio a la universidad comprarte una casita debería ser pero ahora no sabemos si nos moriremos en un año si habrá un nuevo encierro si habrá libre mercado si habrá proteccionismo y entonces como ya no podemos eslabonar a mediano plazo la flecha de los acontecimientos es como que si no hubiera tiempo las cosas suceden aceleradamente muchas pero sin horizonte tiempo suspendido y al principio nos genera desastresión angustia es el paso previo a la disponibilidad cognitiva la disponibilidad cognitiva es cuando la gente está dispuesta a cambiar creencias por algo que tiene certidumbre la que sea pero que tiene certidumbre de cómo voy a organizar mi vida familiar nacional a mediano plazo y ahí es donde la izquierda tiene que tener la situación que es cultural moral ideológica discursiva narrativa organizativa para que cuando se a este estupor planetario con altivar al momento en que emerga la disponibilidad colectiva a nuevas creencias de largo plazo sean las igualitarias las comunitarias las sociales las del bienestar la de popular y no creencias autoritarias duras y dolenas que también están disputando en este momento ¿cuál va a ser el nuevo sentido común de la época? Toda época necesita un sentido común ¿cuál es el viejo sentido común se ha resquebrajado? No ha desaparecido pero está débil está cansado y no hay un nuevo sentido común de él que vemos para que el nuevo sentido común de meta no sea ni la revisión del neoliberalismo ahora enfurecido violento y autoritario sino que sea de justicia social y sobre tu planteamiento que decías de los cuadros yo coincido coincido contigo profesor después de mucho tiempo la izquierda en base a esas experiencias de gobierno victorias en la primera oleada ha ido formando no solamente discurso capacidad de movilización no también capacidad de gestión y hemos aprendido de que cuando somos oposición lo que cuentas es tu fuerza discursiva tu capacidad de proponer horizontes de credibilidad de futuro pero cuando eres gobierno a la lucha por proponer horizontes tiene que venir tu capacidad de cumplir la construcción gradual de que se dice el capacidad de gestión cuando eres oposición no te preocupas de la gestión no más del discurso y de la interesa moral pero cuando eres gobierno a esas dos cosas te tienes que comentar una tercera para que funcione que se quite bien que gobiernes bien porque a ti y al cabo el gobierno es una maquinaria que se vincula con el ciudadano en el transporte en los servicios en los servicios básicos en la inversión pública en la regulación de la inflación en la regulación de las inversiones en el que mejore tu economía familiar en el que tengas una buena educación en el que tengas una buena atención de salud y eso se hace con cuadros porque no es una máquina que funciona automáticamente la izquierda tiene también que mostrar que tiene la capacidad para gestionar de mejor manera que los otros el bien público que está en el Estado y incluso de ampliar el bien público y antes no teníamos cuadros porque la izquierda venía de las luchas de Ribera casi todas derrotadas en cuestión de Cuba y de Nicaragua luego venía de las listaduras de las persecuciones de la diáspora de las izquierdas en el continente y en el mundo de la reflexión teórica de la movilización clandestina en el campo y en las fábricas en las universidades pero no hacía gestión y ahora este siglo XXI es gestión hay que gestión y si la vuelven a elegir es porque tiene discurso y tiene capacidad de gestión ya no es solamente una promesa voy a hacerlo mejor cuando llegó al gobierno lo hizo mejor y por lo tanto tiene derecho moral ante la parte del votante de volver a ser religioso y eso es un gran logro histórico del siglo XXI pero a la vez eso también tiene problemas que hay que saberlo resolver los problemas de la renovación la renovación de los liderazgos y la renovación de los cuadros porque no todo liderazgo dura tiene que cambiarlo y no todo no todo funcionario público y cuadro político organizativo social va a estar en el único cuerpo hay una nueva generación que también aspira a ocupar cargos de dirección cargos de gestión como el caso de Bolivia como ejemplo de algo que no sé si se puede dar en otros países entre el año 2006 hasta el 2019 y el 2019 nosotros gobernamos con ellos entre el año 2006 hasta el 2012 2013 la renovación del aparato estatal los ministerios las empresas estuvo a cargo de cuadros políticos que se habían formado en la lucha de la resistencia anterior desde la ficha de la izquierda de los años 70 de los 80 de los 90 contra el neoliberalismo tenían unos cuadros políticos bien formados de la caminata de la lucha de la movilización social y también del conocimiento académico y con eso nos permite que entre el año 2006 al 2013 2014 tengamos un nivel de gestión eficiente e íntegro no solamente la integridad del presidente comprometido con los humildes y honestos sino también de cuadros intermedios que tienen que replicar esa integridad en la gestión cotidiana de la práctica de la vida pero a partir del año 2013 por algo normal natural hay una renovación de cuadros y entra en una nueva camada de cuadros eso tiene los problemas porque te jalas a un compañero de la universidad bueno ¿y quién te da ahí? tú si no llenas ese hueco lo va a llenar la derecha y eso es un poco lo que nos pasó nosotros comenzamos a jalar cuadros de direcciones sindicales cuadros de la universidad cuadros de los barrios para la parada del Estado y en novieció el Estado pero el no habernos preocupado en llenar el hueco de Estado permitió que en algunos lugares los cuadros de la derecha ocupen los puestos que no se están de los niños y yo decía para mí es tan importante un buen ministro como un buen universitario tan importante un buen gerente de empresa pública como un buen catedrático universitario a los dos un buen importante no es el tema 100% de ellos porque está ahí y Javier Jóvenes ayudó a crear sentido común contestatario en la cátedra en el escrito en la publicación en la revista eso es tan importante como que tengas un buen administrador de una empresa pública que genere más recursos y sirva eficientemente a un pueblo los dos son un pueblo nosotros teníamos un error jalamos pero no llenamos jalamos y nos llevamos y después de unos años los lugares donde nosotros teníamos fuerza ideológica fuerza cultural lo comienza a tener la derecha por nuestro olvido supongas que la segunda oleada no puede repetir jalar cuadros sustituir cuadros y una vez que jalas cuadros al Estado tienen que ser cuadros igualmente íntegros porque no basta profesor la integridad moral del presidente que es la clave de muchos de muchos de otros sino eso tiene que validarse con la integridad moral ética la obligada la felicidez del administrador que te entrega la tortilla que te entrega un papel sellado para hacer tu 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 carnet de identidad que te atiende bien cuando vas a la clínica también tiene que ser preciso si tú tienes a ella de esto o a personas que asumen la gestión como un pastillo a la larga eso va erosionando la propia fortaleza moral de la figura presidente a un buen presidente moralmente íntegro tiene que acompañarle una estructura política administrativa igualmente íntegra si un compañero nuestro roba cortale la mano no nos permites no ha sido el presidente no ha sido el ministro pero ha sido abajo eso con el tiempo en la memoria de las personas va a erosionar tu propia integridad y tu propia incocibilidad entonces como gobernante uno tiene que tener esa esa ida y venir permanentemente con el ámbito de la sociedad y con el ámbito de la estructura de cuadros del estado para renovar y para lidiar y eso si te va a dar la posibilidad de una sostenibilidad también entonces en esta pelea por que la segunda oleada progresista sea de larga duración va de este tema de políticas de transformación del aparato productivo que te permita pasas de crecimiento y generación de riqueza para el ascenso social de lo popular pero también tiene que ver con permanente revolución moral interna del aparato del estado y permanente valoración de lo que no es que no el estado porque nosotros profesor la izquierda viene de fuera del estado ¿dónde se incubó la izquierda? de fuera del estado no abandonemos estos espacios de ahí venimos nuestro objetivo no es el estado el estado es uno más de los medios de la transformación que tiene que ir juntos estado de calidad ético y acción colectiva social comunicacional mediática intelectual académica igualmente fuerte y si los dos van juntos sí el progresismo va a ser que dice 20, 30 lo que sea necesario pero si uno de los dos falla los progresivos son de corta duración y eso es algo que va a definirse con lo que hagamos ahora y lo que hagamos ahora va a definir si esto dura más o no dura tanto te escucho en este caso como el sabio y al mismo tiempo lo estoy pensando con respecto a México que está en la primera onda no en la segunda y tiene que prever la segunda porque ya en la primera onda se va produciendo efectos que tú describes para la segunda porque no ha sido yo estoy de acuerdo contigo y lo define de otra manera un partido es por una parte una maquinaria electoral o es decir burocrática de gestión pero por otra parte es no una escuela de cuadros solo sino el ejercicio de esa escuela en una política coherente de un punto de vista ético como dice el presidente pero lo que ha pasado es que ha sido muy pronto el pasaje de un sistema de un siglo porque fue desde la revolución en 1910 a algo que se llego de pronto y entonces no estamos en la primera onda sino que ya estamos como en la segunda y con los vicios de la segunda también porque el partido aquí usamos una expresión está el insecto que salta rápidamente y entonces en México mucha gente vio ya que la oposición se defundaba y que el nuevo partido tenía mayoría y entonces se pasó rápidamente para sobrevivir al nuevo partido entonces se infiltró el partido de mucha gente que sigue haciéndolo de antes pero dentro del partido y esto ya es número importante y sobre todo en el momento de las elecciones si se ha diríamos diversificado las fuentes de donde salen los candidatos y no en su mayoría parten de la base dura antigua y fiel al partido esta más bien está dejándose muchas veces de lado y va surgiendo una burrocracia que como hay un gran presidente simplemente se apoya al presidente pero se dan no personales muestras de estar en coherencia con lo que piensa el presidente o si estamos en una etapa muy complicada de penetración de gente que no está formada y no es coherente con los ideales del partido eso se da en México en este momento simultáneamente por eso claro se piensa mucho que va a pasar el próximo sexenio y no es solamente cuestión teórica es cuestión práctica pero también es teórica porque habría que poder formar la nueva generación pero la nueva generación no se todavía educa porque los mecanismos educativos del partido la secretaría de formación no se les da la fuerza que debiera porque se las deja un poco tradicionalmente en segundo plano y pasa a primer plano el nivel electoral entonces estamos en ese sentido en México también en una posición muy delicada porque tenemos que formar la nueva generación de jóvenes para el renuevo futuro pero todavía no podemos hacerlo bueno en este sentido habría muchas cosas que decir pero yo quería introducir otro tema que es más bien geopolítico general que es el tema de la China o es decir la China da en este momento la posibilidad a un país como México pero en general a los países latinoamericanos ya no tener una relación unilateral con Estados Unidos sino que ha surgido un segundo polo y eso nos beneficia porque podemos elegir y sobre todo porque los chinos y de ahí la idea de la pandemia y al mismo tiempo la necesidad del fortalecimiento del Estado fueron los que mejor superaron la pandemia por la disciplina que debo decir algunas personas como Giorgio Agamben un gran teórico italiano muy leído en Europa sobre todo grita un poco espantado de la presencia del Estado tan fuerte para combatir a la pandemia y entonces se asustan de esta fortaleza que va a sacar al Estado en su eficiencia en el nivel sanitario y no ven en esto como veo yo una ventaja que es el descubrimiento de la función social del Estado pero más bien ellos ven un ataque al individualismo y un Estado de excepción permanente es interesante y ese argumento lo ha destruido la presencia de China porque China si de una manera muy disciplinada y es interesante los chinos no están dirigidos por licenciados de política ni de sociología ni de filósofos son estrictamente en el 97% ingenieros o es decir son responsables de la ejecución del proceso cotidiano tecnológico del país por eso que ha rápidamente igualado y aún superado la producción de mercancías de Estados Unidos pero de todas maneras nos viene muy bien la China porque nos permite ahora en el proceso la segunda emancipación tener el modelo chino por una parte y la posibilidad de que nos ayude el desarrollo y por otra parte tener el modelo norteamericano que está más en decadencia y que nunca nos ayudó porque nos trató como el patio trasero y entonces ahora el asunto que la segunda emancipación supone que de patio trasero tenemos que hacer una habitación de la casa en igualdad y entonces Estados Unidos no 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 eh resigna a darnos igualdad pero ahora China exige que es justamente o se se realice hay una cantidad así de aspectos que por una parte dan optimismo porque vamos a poder entrar ahí a jugar entre las dos potencias pero por otra parte tenemos mucha debilidad en cuanto a una formación coherente del partido hemos hecho ahora un trato con el partido trabajista de Brasil a ver si empezamos a hacer cursos México con Brasil de la formación de cuadros y tenemos que hasta escribir un pequeño librito que se llama manual de militante de Morena o lo que fuera pero para que también haya la posibilidad de que el militante simple reciba un una descripción de estos temas que estamos tratando y que pueda entonces empezar a tomar una conciencia a mayor nivel y digo esto porque la unidad Brasil México sería fundamental en el próximo futuro su velula para cambiar la fisonomía de toda la realidad latinoamericana si a eso le agregamos a Argentina que está más difícil por quizás la no eficiencia justamente como tú indicas el nivel de la eficiencia en la ejecución de un plan realmente que solucione los problemas de los más pobres en nuestros países es por último la carta que tenemos para la continuidad de la segunda ola y en Argentina no ha habido una solución al problema económico conveniente y esos errores se pagan después caros introduje yo unos temas como China por una parte y la formación por otra y la formación latinoamericana algunas obras que podamos empezar a escribir que sean manuales manuales para los militantes que son la nueva generación que van que tienen ahora 20 años 25 pero que en 10 años van a tener en sus manos la responsabilidad comento varios de los temas que sacas al debate profesor si lo de Agambe evidentemente fue decepcionante este alarmismo conservador del profesor de algo ingenio los estados cuando tomaron decisiones de encerrar a la población no solamente lo hicieron para proteger durante un tiempo porque no se sabía la dimensión de la pandemia del virus los efectos del virus había mucha disinforme y no lo hicieron con la idea de controlar lo que piensas y de convertirte en una manioneta digitalizada pero además los estados lo hicieron porque la gente lo pidió la gente reclamó algo protégeme gobierno protégeme cuando hay miedo el estado surge cuando hay miedo históricamente ha surgido cuando hay miedo y cuando todos necesitan algo que los haga sentir partícipes de un cuerpo unificado y protegido un común y fue que aparecieron unos estados malvados es una lectura una lectura instrumentalista no marxista del estado como de un grupo de malvados que están en un cuarto oscuro pensando cómo hacen para manipular a las personas para mí fue una lectura vergonzosa la de Agamben decepcionante después de obras maravillosas como las que él tiene y lo sentía y bueno ahora que la gente no quiere el control sale a la calle y protesta están protestando en Europa pero hace el año 2020 la gente quería protección la gente quería que alguien le diga lo que haya que hacer y apareció un estado apareció el CRC evidentemente con costos económicos y con costos espirituales para la gente insegada pero bueno no vale la pena más comentar de profesor Agamben no importa sobre China sobre China te cuento una experiencia personal pequeñito para un país pequeño con recursos pequeños pero que puede alumbrar algo que sucede a nivel continental cuando llegamos al gobierno nosotros teníamos muchos platos que habíamos hablado a la gente y muchas demandas faltaba recursos y entonces había en ese entonces un programa que tenía Estados Unidos para América Latina que se llamaba la cuenta del milenio puede ser cuenta del milenio era un conjunto de recursos económicos para que Estados Unidos prestara a los países para obras importantes y me tocó a mí los personas ir a tramitar esos recursos al Congreso norteamericano y nos reunimos con Evo con embajador y le propusimos para acceder a 500 millones de dólares poco dinero para nosotros mucho para México no es gran cosa para una obra de infraestructura de construir una carretera una carretera de integración en un país grande pero muy desvertebrado pues resulta que durante todo un año los norteamericanos nos tuvieron que hay que cumplir los requisitos cumplimos los requisitos que nos pusieron y al final no nos vieron habíamos nacionalizado nosotros una empresa de electricidad con capitales norteamericanos y entonces no merecíamos este crédito no era regalo era un crédito y vamos a pagarlo es decir utilizaban el tema del dinero y de un crédito para direccionar y chantajearnos políticamente y cuando nos reuníamos la retórica antinorteamericana no nos gusta sus reuniones con la embajada de Irán no nos gusta pues lo mandamos al diablo pero durante un año lo soportamos y entendíamos su lógica entendimos su lógica del chantaje que uno a veces lo dice pero nosotros nos tocó vivir en concreto en concreto en lo práctico unos chantajistas que usan el dinero para direccionar y introneterse a los asuntos políticos de los países dos años dos años después me tocó viajar a China y me reuní con el presidente Xi Jinping y se acordó un crédito la opción de crédito de hasta seis mil millones millones de dólares movimientos seis mil millones de dólares con tasas buenas a 20 años tasa creo que del 2% anual la CAF te daba el 4% el BID te daba 4.5% los chinos el 2% seis mil millones de dólares tú decides las obras tú decides las obras y jamás ni el embajador chino ni el presidente Xi Jinping ni ningún ministro nos dijo oigan ¿por qué hablan mal de China o del producto chino? o ¿por qué nos hacen eso? jamás esos seis mil entonces hemos usado como tres mil millones de dólares para cumplir un sistema de carreteras que une norte con sur este y oeste nosotros teníamos mil kilómetros de carreteras pavimentadas mil kilómetros en 180 años en diez años de mil pasamos a seis mil kilómetros buena parte del crédito chino eso ha significado China para nosotros un país que hace sus negocios tiene sus inversiones busca sus ganancias pero no se entromete en la vida política no se entromete no te dice lo que tienes que hacer ¿qué prefiero yo como gobernador o como puedo? eso que nadie se meta no me tienen por qué decir yo no tengo por qué tener un patrón por un crédito bancario porque no me están regalando yo voy a pagar con el dinero es como cuando tú vas al banco y no te dice el dueño del banco oye no te pongas ese vestido no leas a Marx no te dice eso si te dice eso le tiras un sopapo y lo denuncies pues eso hacen con América Latina Estados Unidos es un banquero que se entromete en tu vida política China fue un banquero para nosotros que no se entrometió en la vida política el crédito la tasa de interés regateas listo ¿qué haces tú con el dinero? tu problema tú págame puntualmente cada mes nada más eso yo prefiero y eso ha sucedido en América Latina para América Latina China se está convirtiendo en un lugar en el que puede hacer intercambios comerciales negocios de crédito sin intromisión en los asuntos políticos y en la soberanía de cada país es buena política China y claro eso le está preocupando mucho a Estados Unidos no está viendo con buen ojo que China esté teniendo ese vínculo con América Latina y ahora buena parte de los minerales que produce América Latina buena parte de el alimento que produce América Latina de la carne que produce América Latina de la soya que produce América Latina la está vendiendo a China te pagan puntual te pagan al precio de mercado mundial se hacen buenos negocios lo interesante sería que nosotros como latinoamericanos pudiéramos tener un vínculo con la China y con Estados Unidos y con Europa pero como cuerpo colectivo porque claro ¿qué hace un país de un PIB de 40 mil millones de dólares con un país que tiene no sé 30 millones de millones de dólares nosotros somos esta cosita en medio de la plata ah pero si nosotros fuéramos sumáramos a Brasil a México y a Argentina las economías más fuertes y a Colombia y a Chile ya somos una rama más fuerte ya cuentas ya no eres una hojita al viento pequeñita ya eres una rama que puede direccionar por donde va el árbol entonces esa es la clave en estos tiempos de bloques continentales Estados Unidos es un país continental China es un país continental América Latina tiene que actuar frente a ellos para lograr mejor reconocimiento mejores tasas de interés mejores intercambios comerciales mayor soberanía como bloque continental ese es el gran sueño y sería muy lindo lo que tú planteas profesor en esta etapa de reconfiguración de la hegemonía mundial emergencia de China como gran potencia emergencia de la India como gran potencia declive de Europa declive de Estados Unidos pero no es un declive de cortonientes es un declive que va a tardar todavía décadas y la reconfiguración de la economía que conviene a libre mercado con globalización con proteccionismo va a haber un régimen híbrido en estas décadas ¿cómo lograr que América Latina pueda actuar por beneficio propio? no solamente por afinidad ideológica sino por beneficio propio comercial al económico político y social como bloque y para eso un buen paso es la creación de CELAC intentó ser torpedeada luego por la derecha la creación de UNASUR el acuerdo y los encuentros entre presidentes porque hace mucho la empatía de líderes políticos progresistas izquierdas nacional populares pero también el trabajo que nos corresponde a nosotros en lo académico en lo político en los cuadros y yo creo que México Brasil y Argentina les toca llevar ahí el liderazgo son países más grandes tienen más recursos pueden articular cuadros políticos del resto del continente lo hace Estados Unidos con la NED se lleva a los mejores cerebritos de las públicas y se sale a Estados Unidos lo hace la fundación Federico Evers llevándoselos a Alemania ¿por qué no nosotros? ¿por qué no los latinoamericanos formar a nuestros cuadros políticos a nuestros cuadros técnicos a nuestros cuadros mediáticos y luego regresar a sus países? esta es una suma yo coincido contigo es Brasil México y Argentina que tienen que animarse a dar ese paso en favor del continente y sería muy lindo que de aquí a un tiempo tengamos una escuela de formación de cuadros continentales progresistas que no le deben nada a Europa que no le deben nada a Estados Unidos no se pelean simplemente no se involucran con ellos pero que forma para las necesidades de gestión pública de creación intelectual a su modo eso funcionó informalmente durante el exilio profesor México fue el que formó a los líderes políticos del exilio que luego se convirtieron en presidentes ministros y gente incluyente en América Latina en los años 2000 ¿dónde se formaron esas personas? en México pasaron por México leyeron autores mexicanos publicaron editoriales mexicanas se formaron leyendo publicaciones mexicanas y formalmente sin tener gobierno de nuestro lado hoy que tenemos gobiernos progresistas en México y en Argentina y que vamos a tener ojalá la lucha lo diga así en Brasil sería sería frustrante que no logramos construir una potente escuela de cuadros continental liderizada por los tres países pero para el servicio de toda América Latina que formen los cuadros del siglo XXI en el ámbito intelectual pero también en el ámbito técnico-administrativo y manteniendo una relación plural y democrática de participación paritaria de los distintos países aquí deberíamos formar los cuadros para que este nuestro proceso progresista no solamente tenga dos oleadas sino tres oleadas o cuatro oleadas o una gigantesca oleada de 50 años la idea bajo ciertas circunstancias se vuelve materia estas ideas que aquí tenemos bajo ciertas circunstancias esas que escribimos que parecen tan abstractas en el libro de filosofía que lee tu compañera alumna esas ideas se vuelven materia en ciertas circunstancias y cambian el mundo no cualquier idea cambia el mundo ciertas ideas bajo ciertas circunstancias se vuelven materia transformadora del mundo hagámoslo hagámoslo desde América Latina y aquí dejó la pelota en manos de mexicanos de argentinos y de brasileños tienen que hacerlo esto la siguiente tenemos que hacer y por supuesto los demás países en condiciones de igualdad acompañaremos este este gran esfuerzo está muy bueno yo te he escuchado por eso y en este en este tema justamente la propuesta del presidente mexicano de rehacer la OEA o es decir yo pienso de manera más sincera y más clara fortalecer el CELAC y eliminar la OEA ¿cómo ves esta esta posibilidad? América Latina como acabas de decir son casi 700 millones de personas ya es un es un una demografía pesada el doble de Estados Unidos y y mucho más que el europeo si todo eso lograra unidad que la OEA nunca lo ha dado ni piensa darlo porque es algo así como el ministerio exterior de colonias de Estados Unidos la OEA y sobre todo los últimos tiempos con respecto al Bolivia y la posición que ha adoptado el presidente de la OEA Almagro demuestra que ya no tiene su función que piensa un poquito en pocos minutos de esta situación justamente el presidente mexicano parecía que no tenía ningún proyecto exterior o internacional de México pero la primera vez que tuvo que opinar dijo simplemente nosotros estamos por la no intervención y eso dicho es revolucionario porque era la no intervención de Estados Unidos en todos los países latinoamericanos se transformó en un realmente eje de la política exterior y de la unidad latinoamericana el presidente el presidente López Obrador ha mencionado dos propuestas fantásticas extraordinarias la primera el cobrar impuestos a los más ricos del mundo y a las empresas más ricas del mundo para financiar un apoyo a los países con problemas de pobreza y de atención médica es una propuesta factible creativa práctica y con resultados inmediatos no es una retórica de discurso de plaza es bien es una buena es una muy buena iniciativa que ojalá con el tiempo vaya agarrando más cuerpo más color deberíamos debatir más en torno a esa propuesta que en poco engarsa con otras que han venido desde otros ámbitos también de la academia y del mundo político en un tiempo de crisis económica hay gente demasiado rica en el mundo y hay empresas demasiado ricas en el mundo que sin nacionalizarlos sin quitarles temas decisivos pueden ayudar a resolver problemas de salud y de pobreza en el mundo la segunda propuesta es el de que la referida a la OEA ha sido el gobierno mexicano muy crítico a la conducción de un hombre ya descalificado por la historia de un hombre que ha prostituido la moral y la ética del funcionario del señor Almagro Almagro es un golpista él fomentó alentó apoyó un golpe de estado que produjo 37 muertas mil heridos mil heridos de bala mil 500 detenidos en las cárceles líderes sociales y el señor eso es Almagro es el culpable de eso es un hombre impresentado pero el hombre se aferra como una garrapata a la OEA nadie lo apoya bueno si lo apoya otro gobernante que ha provocado muertos más de 80 muertos sin justificación a su día de hoy en Colombia su único sostén es el señor presidente de Colombia Lujo 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 no se yo lo cual sea la técnica para revolucionar a Almagro pero está claro que mientras Brasil no se movilice no se tiene suficiente fuerza Brasil solo es un continente dentro de un continente latinoamericano económicamente y políticamente es muy influyente entonces evidentemente si gana Lula las cosas van a cambiar como la victoria de Lula tiene que ver la suficiente presión del norte, del centro y del sur para deshacernos de un hombre, de un criminal, de un criminal. Eso es andal, un criminal. Pero si no sucede eso, CELAC tiene que, o paralelamente a eso, CELAC tiene que ser la gran apuesta continental. Y eso requiere dos cosas, profesor. Una institucionalidad. A diferencia de la OEA, CELAC no tiene institucionalidad. Es decir, no tiene un comité ejecutivo, no tiene un presidente, un representante y un aparato que haga funcionar. CELAC es la reunión de los presidentes, que toman decisiones por consenso y luego nada más. Retira de la reunión y no existe CELAC. No hay una estructura administrativa que le dé cuerpo a las decisiones. La propuesta del presidente López Obrador, impuestos, perfecto. Hagamos el estudio, hagamos la asamblea, hagamos la reunión, hagamos el seminario, hagamos la publicación, vayamos a Europa. Eso que hace la OEA, porque tiene estructura, no la tiene la CELAC. Le falta una estructura interna de gestión. Y la segunda cosa, recursos. OEA funciona con el dinero de Estados Unidos. Y por eso Almadro es un lacayo de lo que diga el Departamento de Estado. ¿Por qué no hay más que poner recursos a la OEA? O si pone en determinada cantidad. Entonces, recursos hay que financiar la CELAC. Darle cuerpo administrativo y recursos para que funcione. Y hay que cambiar este tema de la lógica de concepto. Basta con un pequeño país. Dicierta para que no haya acuerdos. No. Tiene que haber lógica de mayoría sin minoría. ¿Cómo funciona también igualmente la OEA? Igual funciona en la Unión Europea. Mayoría sin minoría. Hay que devolverle esas tres cosas. Y yo creo que el siguiente año CELAC puede levantar, tomar vuelo. Y ir sustituyendo a la OEA. Lo ideal sería sustituir a la OEA. Dejar que se muera sola. Que no la logramos reformar desde adentro. Y levantar CELAC. Pero eso va a requerir que pongamos los recursos. Y va a poner los recursos. Y que tomemos esas decisiones. Yo tengo mucha esperanza en que una victoria en Brasil pueda hacer renacer estos proyectos de integración continental y recuperar lo avanzado y lo no avanzado para superarlo de la primera oleada progresista. Bueno, hemos comenzado el tema. Y hemos contigo terminado el curso. Estamos muy contentos de que hayas podido venir a México y cerrado este curso de la otra política que hay que lograr llevar a cabo. Fueron muchas clases que se han dado en el país que comenzaron con más de 10.000 participantes. Han bajado un poco, pero ahí estamos. Y esperamos que en el futuro continuemos estas tareas de formación. Muy bien. Muchas gracias, García Linera. Y maestro, como tú me llamas a veces, te voy a llamarte a ti, porque no solamente eres un intelectual, sino un gran político. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Agradecemos al doctor Dussel y al doctor García Linera por tan magistral la exposición. No nos queda más de parte de la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política brindar un gran agradecimiento por su entusiasmo y su compromiso político. Realmente, todo lo que han aportado el doctor Dussel y ahora la gran presentación del doctor García Linera son semillas de transformación teórica y práctica para poder posibilitar a futuro esa transformación hacia el planteamiento de otra política. Bueno, estoy casi segura que nos volveremos a ver. Todos los plazos se vencen y hoy me llega el momento de despedirme. No sin antes dejarles este gran material a su disposición. Espero que al igual que nosotros lo disfruten y sea un material de gran aprendizaje para el futuro, no solo para este diplomado internacional, sino para todos aquellos que están comprometidos con la transformación política y social de los hermanos latinoamericanos. No es un hasta luego, es un hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.